Junior volvió a celebrar con un agónico gol en el último minuto ante un duro Jaguares. Junior sufrió con Jaguares, pero remontó e hizo respetar la casa. ¿Cómo están familia Juniorista? Antes de empezar el video, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subo un video. En el primer tiempo, la visita logró ponerse en ventaja gracias a un autogol de James Sánchez, quien en un intento por despejar mandó el balón a la portería. En la etapa complementaria, los tiburones salieron con otra actitud, fueron más verticales y encontraron el camino, primero empatando el juego por medio de un remate desde afuera del área de Edwin C3 y luego remontando a través de una jugada colectiva que culminó Miguel Borja. Con el resultado a favor, los rojiblancos no renunciaron a atacar, pero no sentenciaron el juego y los felinos encontraron la igualdad con un remate de media distancia de Diomar Díaz. Sin embargo, con su último aire, los barranquilleros empujaron y se llevaron la victoria con un agónico gol de Didier Moreno. Junior abusó de la posesión en el primer tiempo, tuvo mucha circulación, pero poca profundidad. Sin embargo, en la segunda mitad fue más directo, explotó más las bandas y encontró los caminos al gol. Pese al triunfo, el tiburón necesita trabajar en el aspecto defensivo, ya que fue permisivo y le cobraron sin mucho esfuerzo. Junior llegó a 12 puntos en la liga Betplay. Los tiburones visitarán a Bucaramanga en la próxima fecha. Y para finalizar les dejo las declaraciones de Julio Comezaña en la rueda de prensa. No habíamos jugado así con Cetren derecha. Volví a Marlon, volvió Teófilo y Borja. Pero fue hoy. Mañana veremos que sacar conclusiones. Los rivales que tenemos por delante son distintos. Las necesidades siempre son de triunfo. Pero es un partido que a partir de mañana estaremos desmenuzando. Yo creo que no jugamos el primer tiempo como el segundo, pero no jugamos mal tampoco. Me parece que nosotros tuvimos situaciones allí que llevamos hasta el área de ellos. Que de pronto no tuvimos la precisión para el último pase, para la jugada ahí definitiva. Y bueno, nos hicimos, tuvimos la mala fortuna de hacernos un gol en contra. Una pelota que iba derecho al cuerpo de Viera y bueno, la peinaron, se metió. Y eso nos desesperó y queríamos, nos descontrolamos en alguna zona de la cancha, nos volvimos imprecisos. Nos angustiamos demasiado para el segundo tiempo. Pensamos en ubicar bien los hombres en la zona, en meter a Freddy, no que venga tan atrás, sino que vaya hacia adentro. Pero por la espalda de los volantes contrarios, y el equipo empezó a funcionar. Y esa zona derecha que siempre en los segundos tiempos, en aquel sector, genera mucho juego. Y el equipo empezó a carburar y a funcionar, porque además, las cosas, uno nunca sabe el tiempo que llevan. Y uno va poniendo los hombres, va cambiando hombres, y de pronto, no hay una continuidad en una alineación de aunque sea tres partidos. Y uno dice, bueno, juegan estos, tres partidos, a ver qué pasa, después juegan otros, y no, vamos haciendo algún ajuste. Y hoy se encontraron, en un momento que necesitamos, se encontraron y creo que se hizo justicia al final, porque nosotros, es decir, jugamos para ganar el partido con más amplitud. Pero bueno, alcanzamos a ganar tres a dos, y estamos contentos porque creo que seguimos dando pasos adelante en la construcción del equipo. Bueno, los muchachos que llegaron al equipo hace muy poco, algunos han tenido más minutos. Díder ya hace dos partidos, o tres, que encontró su ritmo, y su juego, y su ubicación en el mapa del equipo ahí, encontró, y ya se asocia bien con la pelota, ya es el hombre que nosotros conocimos y por lo cual está acá. Y yo creo que está en un momento mejor, quizá, de lo que estaba en su andar aquí en el fútbol colombiano. Yo lo veo muy bien, nos alegra mucho. James está en una posición que fue la inicial de él, en autónoma y en otros equipos. También le ha costado, porque es un desgaste tremendo en esa zona. Y hoy lo vimos otra vez bien agresivo, fuerte, pasando bien la pelota. Es claro, para distribuir el juego, para cambiar de frente, para rematar. Así que, una pareja que se va consolidando, y también tenemos otros hombres afuera, como Larry Vázquez, Pico. Esperamos que Larry agarre también su ritmo de competencia, porque son jugadores importantes. ¡Gracias!